Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. Si uno lo piensa bien, uno tiene que decir, Dios mío, yo en ningún momento me he merecido nada de todo lo que me has dado. No me merecí la vida y me regalaste la vida. No me merecí la fe y me regalaste la fe. No me merecí la familia tan maravillosa que tengo y me ha regalado una familia maravillosa. No me merecí... En fin, hemos recibido tantas cosas gratis, porque la fe y las cosas de Dios no se compran, no se venden, no se comercializa con Dios. Y por eso, como hemos recibido todo eso gratis, también el Señor nos invita a decir, oye, a ti te he dado muchas cosas, de todas las cualidades, de todos los dones, de todas las cosas bonitas que han sucedido en ti, tú no puedes dar algo. Tú no puedes esforzarte y regalar, sin pasar factura, sin pedir nada a cuenta, lo que tú has recibido. De hecho, para nosotros, para los cristianos, la gratuidad del amor es lo específico del cristianismo. Somos amados gratuitamente por Dios. Antes de que existiéramos, antes de que pudiéramos tener méritos, el Señor ya nos amaba, ya nos quería. Y también ese es el modo en que nosotros tenemos que amar a los demás. No porque sean simpáticos, cariñosos, comprensivos, porque nos reconozcan, nos aplauden, no. Porque son hijos de Dios, porque son amados de Dios, porque el Señor nos ha puesto cerca de nosotros, merecen ser amados gratuitamente. Porque así como hemos sido amados nosotros, así tenemos que amar nosotros a ellos. Y por eso, vamos a pensar lo siguiente. Ponemos condiciones a los demás. No, yo solamente voy a querer al que me quiera a mí mucho. Yo voy a tratar bien al que me trate a mí bien. Yo voy a relacionarme mucho con el que sea especialmente... No es que me vaya a pagar dinero, evidentemente, por eso no hacemos, pero sí. Me paga con sonrisa, con buenos ratos, con cosas agradables. Entonces, como decíamos ayer, los cristianos nos convertiríamos con una especie de secta, de grupo cerrado, en el que nos mantendríamos unos a otros, y así podríamos estar para siempre. Hay que salir al encuentro de la gente que no nos puede pagar, que no nos puede dar nada a cambio, y sin embargo, qué bonito es entregar las cosas sin esperar recibir una recompensa. Ese es el amor más limpio, ese es el amor más puro, ese es el amor más parecido al amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. Y por eso, vamos a pensar, si ponemos condiciones, si pasamos factura, piensa por todas las cosas que has hecho bien, si reprochas, si regañas, porque los demás no te han correspondido. ¿Haces las cosas por el premio o haces las cosas por amor? Y el amor cristiano o es gratuito o no es amor.